Y con González Infante, hace unos contraponteos, en timples y menudeos, igual como la panela, que al de como la candela, en el pleno mes de marzo, y no me siento el descanso, pa' que mi mente se pele, por ahí anda Panzarelli, de los muchachos menores, señores entre los enores, entre contraponteos buenos. Y el vuelito al sereno a la hora que se dispara, maestro si usted la para, yo voy a cantarle a capela, hoy nacido en Venezuela, maestro no la ha parado, que yo estoy emparrantado, el que me quiere escuchar, la gracia le voy a dar, a todos los que vinieran, junto con el cintillero, mi Débora que fue tan, que también Dios me le da, o sueño pa' que lo cumpla, que toquen zumba, que zumba, que canten un pajarillo, que si me para el galillo, que no me borren la mente, que yo soy cual la corriente, de las barranchas del río, cuando amanezco crecido, es cuando canto mejor, con un trago de licor, amanezco y apurezco, a mi Dios le pertenezco, y es el que me dio este don, pa' cantar mi inspiración, donde me encuentre cantando, a usted que me está grabando, le dice a sus familiares, que de la cuenca de lunares, conocí un tal burrote, que no come gamelotes, ni anda comiendo en el monte, que como Hilario Zivonte, que tiene varios refranes, que todavía quien lo gane, cantando un improvisado, oro por gente habanao, el día que yo me embarrando, te voy a pedir a Orlando, que se acerque para acá, que yo le vine a cantar, y a todos sus allegados, a los que no había encontrado, escuche compadre Ponce, tendré que bailar entonces, y me toca una guaracha, que llamen a las muchachas, que bailen una cumbia, y que prendan una rumba, y me canta un ballonato, como ya paga un contrato, a la hora que me lo pongan, y como a Dios lo dispongan, como me iba a parar, y un sentimiento me da, me voy a cantar mi amigo, y pongo a Dios el testigo, porque me ha dado su cariño, me ha tendido como un niño, las veces que vengo aquí, que más te puedo decir, y mi cariño es sincero, que lo aprecio y que lo quiero, y lo respeto de más, usted es igual que el compás, que abarca toda su historia, y va dejando a la gloria, a todos los que han venido, a tu casa recibido, lo dice José Vicente, que está tu hermano presente, que cuando cumplió 50, tú no pendientes de cuentas, me hiciste un parrandón, con garpa y con diapazón, llamaste varios copleros, al cardenal sabanero, a Cristian te lo llevaste, y a lo mejor no contrataste, al burrote de zaraza, que deje el hijo en tu casa, que te cueste un sentimiento, yo no tengo mi talento, yo lo que tengo es estima, para cantar en la tarima, yo voy a cantar en tu patio, lo puedo hacer cualquier rato, con un cariño de verdad, que más te puedo contar, que no te lo había contado, me había decido y cansado, yo no me he cansado nunca, el gallo da con la punta, pa' matar con las espuelas, en cualquier parte le duela, pero no me logro el cuero, me logro mi cancionero, para cantarle a mi amigo, y pongo a Dios de testigo, y mis palabras en usted, que me peleen con el guste, que me peleen mi sillón, te entrego mi corazón, con un cariño sincero, escucha mi cancionero, que te traje entre la mente, con un trago de aguardiente, a lo mejor es de altar, y si es del otro es igual, por tal que pueda cantarte, poniendo un punto y aparte, lo que te quería decir, esto lo hice pa' ti, y no lo tenía ni escrito, de la vía de barrialito, me vine a la de Agua Negra, pa' visitar a tu tierra, en la finca de las lomas, con todas estas personas, que aquí comparten contigo, que tienes como un abrigo, el cariño de tu gente, que te llegan de repente, y le abres ese portón, y con la misma intención, recibes a tú el que llega, tú eres como el pega pega, gustoso es pa' todo el mundo, tú eres el dueño del mundo, eres el dueño del ato, eres quien paga el contrato, y el que le entrega el cariño, y es el que le hace los guiños, con cariño y sentimiento, por eso en este momento, te regalo mis cantares, que todo el mundo separe y aplaudan con sentimiento, ¡Venga maestro! ¡Eh, huevoso! Vamos a celebrar el cumpleaños del patrón, y de Débora, doble cumpleaños, ¡Gilando! ¡Juega la maestro, juega, 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 juega! ¡No vayan a decir que se le ha enredado los dedos! ¡Vame! ¡Tu teléfono! ¡No, tú pones tu teléfono! ¡Gárame aquí! ¡No pasa aquí! ¡Este no va! ¡Fénice y Juan Mayor! ¡Mi hermana querida! ¡Dámele un abrazo amoroso! ¡Cristian Castillo! ¡Una de mis grandes amistades! ¡A quien admiro por su talento, hermano! ¡Dile Marino González que nos vemos en la Romana! ¡Eh! ¡Ven! Anda en tu piso por ahí tengo un compromiso que puedo cumplir más tarde Anda más tarde que Dios nos cuide y nos guarde cuando vayamos en vía Anda en la vía pasando a Santa María le pido a mi Pancha Duarte A Pancha Duarte que te mande tú el contraste de cuidos y que te estime Ay que te estime, que bendiciones te rime y te guarde con razón Y te lleve en tu razón y te tenga con tu gente Maestro del impotente que voy a cantar tejido Como borracho dormido en una mesa de fiesta Como pregunta y respuesta pa' que el otro la conteste Como el que extraña un cohete con el resquero prendido Como el que llega perdido y lo ayuda a todo el que está Como el que quiere dejar un sentimiento como este Que si alguno se moleste yo no le estoy adulando Yo lo que estoy es cantando y expresando lo que siento Yo que me entrego el talento y usted con su amistad Que siempre me la dan a donde quiera que están No voy mirando pa' atrás, yo voy viendo esparelante Y usted es igual que el estante que está en el medio de la línea Que con la cuenta y se rija por la derecha que está Cuando te vas hasta allá no te doblas ni te caes Tú eres igual que Don Paez el que tenía aquella lanza Que es el que mata y que avanza, que no se le caiga el filo Tú eres igual que el pavilo que da pasión a costura Tú eres como la asadura con el aliño y el gusto Tú eres igualito al susto con una angustia de pronto Tú eres igualito a un trompo que da vuelta y está mezclando Tú eres el famoso lato, familia barra y barruena Que los chichos de la plena es el túger de pingón Y tiene con su razón, es el muchacho menor Y le voy a pedir un favor a todos los parranderos Amigos pa'l cumpleaños, un aplauso en sus abrazos Que no descansen los brazos porque la culpa es de él Para picar el pastel, pa' celebrar en tu tierra Porque a tu pecho se aferra tu sentimiento bonito De la vía de barrialito se vino el burro padrote A mí me dicen burrotes, pero eso no es por lo bruto Solamente es por el bulto que traigo atrás del sillón Cargado mi corazón de sentimiento bonito No traigo versos escritos, lo que traigo es letanía Una copla parecida a otros cantores de antes Que a lo mejor en mi cuante Que a lo mejor en creciente Que a lo mejor de repente Se parecen al burriel Al nieto de José Rafael De la familia González Yo canto entre los varales Mientras el maestro la toca Yo soy el beso en la boca Que a todo el mundo le gusta Yo soy igual que la bruja Que me doy a donde sea Yo soy el mangro pa' jalea Que los sancochas platitos Yo soy igualito al pito Del toro en el paradero Yo soy igual que el cuartero Que agarra una melodía Yo soy un plato de comida Pa' que la gente lo coma Yo soy el punto y la coma Que sigue con la escritura Yo soy una cuadratura En un arpa sabanera Yo soy una periquera La quirpa y un guayacán Soy el simple de un cabal Que todo el mundo lo escucha Soy malandro sin capucha Que me robo su cariño Y con el verso me liño Como blue jeans despeñido Y cuando canto prestido Es cuando canto mejor Cuando se me cae el sudor Será que estoy trabajando En un arpa improvisando Como cualquiera lo hace Soy corredor en la fase Después que meto un honrón Pa' botarla en un campeón Pa' botarla para afuera Que se vaya la flojera Que se quiten mis angustias Soy muy roque para justa Que corco ve el que rebugno Y ahora que me toco el turno Para cantarle a mi amigo Recibe como mi abrigo Un personal de los alumnos ¡Ve! 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 ¡Ve!